¡Hola! ¡Buenos días! ¿Se escucha? No, aquí he estado dando con la... con la radial, de aquí se formó ayer una polvarela, por todo, se tiene que dar manguera, por todo, porque se estaba todo y venía el viento de allí para acá y se metió toda la polvarela aquí dentro, madre mía, qué desastre, qué desastre Bueno, a ver, segunda parte del proyecto en roca, de pinos proyecto de pinos, piñoneros en rocas y... y varios, habrá algunos más ahora decidió poner... ayer dijimos que ponen unos braquiquitos aquí, que son un poquito ya grandes ya... ahora he visto que tengo unos semilleros ahí que han salido solos, que yo puse semillas puse semillas de... de milto de milto, del milto y... y ahora me están saliendo todo en el semillero tengo unas plantitas así muy pequeñitas, pero... ya están con tres hojas, con tres hoquitas dos o tres hoquitas y... entonces voy a poner plantitas de esas eh... yo planté miltos pero ahora, a ver eh... la hoja eh... no he visto el milto recién... eh... recién germinado a la semilla en plantoncitos pequeñitos no... no lo he visto nunca no sé... no lo he visto... y ahora hay... me parece... para mí es milto porque planté milto ayerla a eso pero... me salen como si... o como si fueran olivas eh... la hoja igual que la oliva igual que el olivo me salen en pequeñita el milto tiene la hoja un poquito más redondita y más... pero al ser de semillas digo a lo mejor pues saca la hoja un poquito más fina y tal y parece... pero... no sé como caen todos los huesos de arriba de... del olivo también pero no, yo no creo... no creo que sea, no yo creo que son miltos deben de ser miltos porque yo planté miltos ahí bueno, pues voy a poner esos plantoncitos muy pequeñitos son plantitas de dos o tres hojas yo digo, para que se abasten bien aquí a... a la roca eh... que no necesiten mucho espacio ahora ahí, vayan buscando raíces y luego al final vayan buscando espacio las raíces por los agujeros que se comunican todos, casi todos los agujeros se comunican todos eh... este está muy profundo pero no se comunican o si, no lo sé ahora... ahora puedo hacerle un drenaje quítame ya a este aunque no necesito drenaje dentro de la roca porque riega y la roca absorbe el agua por lo tanto no hace falta en cualquier... eh... oqueedad que haya podemos meter una plantita eh... bueno pues quemo eso ayer con la máquina con la radia con el disco eso le he quitado como dije para quitar peso a la piedra y al mismo tiempo darle textura darle más textura eh... abrir poquedades nuevas eso pues musos bancales eso bancales por aquí bancales por aquí bancales por aquí bancales aquí bancales por todo ¿ves? para poner verde para poner verde con un poquito de keto ahora lo voy a profundizar un poquito todo con keto pues poner un poquito de zonmujo plantitas verdes de estas que cuelgan y tal y hacer la piedra toda verde aquí encima también voy a profundizar un poquito también ahora las oquedades que hay también y voy a plantar también aquí encima verde igual que hicimos al principio pero ahora lo voy a hacer mejor lo voy a hacer con más profundidad con más y la piedra con mucha más textura que antes eh... ya podéis velar la textura a ver voy a dar una vueltecita para verlo yo también desde ahí mira cómo funciona el torno ni se escucha siquiera siempre que tengo agua porque no he entrado un poquito de agua ahora lo he regado lo he regado ahora mismo lo he lavado todo a piedra y todo para esto en esta mesa ¿ven? por esto es que no se le podemos poner el trajón de herramienta en esta mesa porque me tengo la manguera ¿ven? le da mucha textura a la piedra mucha, mucha textura y ahora pues ¿qué vamos a hacer ahora? en la segunda parte bueno en la segunda parte ahora vamos a hacer ahora hay un ¡fah! aquí hay polvo la silla está llena de polvo también y si intento de sentarme por lo que sea ya he dado manguera por todo pero claro a la silla no le puedo dar manguera pero sí que puedo sacudirla un poco ¿qué estaba diciendo? bueno ahora mismo ya voy a acercar la cámara un momentito ¿para qué? lo que le he quitado la ¿eh? ahora diréis mira que están marcas no, están marcas bueno ahora viene la segunda parte ahora es cuando viene ¿eh? la segunda parte ahora viene la segunda parte que es cuando vamos a mira a ver arriba lo que le he hecho ¿eh? la joncada que le he hecho arriba la textura que le he dado a las piedras a las rocas ¿eh? y ahora viene el momento precioso precioso a ese le toqué un poquito las raíces a ese no a este que salen por aquí salían por aquí se ha plantado aquí pues salen por aquí por este juguero aquí pues están todos comunicados los juguero me salía por ahí una raícita blanca ¿veis la raícita blanca? pues ayer la toqué un poquito con el disco le toqué un poquito pero le puse un poquito de queto ¿eh? porque se quedaba descubierto la raíz aunque tenga más raíz arriba esta es la raíz pipotante que sale por ahí que esa no hay que quitarla nunca aquí hay que dejarla que se infiltre la raíz por todos los agujeros que están comunicados todo hasta llegar abajo a la tierra cuando llegan luego cambiaremos el texto este texto no es definitivo ¿eh? este texto es para que toda la raíz se bajen ahora por la baju y se metan por debajo de la piedra luego haremos un texto pues hecho nuestro ¿eh? que hacemos nosotros casero ¿eh? de su de autor del autor Antonio Ruiz haremos y estos bajitos muy bajitos de paisaje de estos de paisaje y se lo pondremos ¿eh? pero ¿ves? esto es todo lo que le he hecho ¿ves? como ha cambiado como ha cambiado la cosa la piedra ¿ves? como ha cambiado la roca ¿ves? la cantidad de texturas que le hemos dado ¿ves? ahora que ya no es tan plana ¿ves? y ahora ¿qué ocurre? ahora dice Antonio que se ven esos cortos que los corta ahí de la máquina que no son normales eso no es normal en las rocas ¿ves? pues bueno casi casi incluso están me gustan y todo están casi hasta bonitos pero pero no se va a quedar esto así claro que no es la cantidad de ¿ves? para poder dar la vuelta a toda la roca metiendo verde y va a ser precioso ¿cómo va a ser? ¿cómo va a estar la piedra? va a estar preciosa la cantidad de la montaña de la montaña que hay encima de la roca encima de las piedras ¿cómo va a ser la piedra? la roca va a ser preciosa preciosa a ver por aquí por esta parte de aquí ahí se ve ese lateral ese pino lateral de los tres pinos ¿ves? bueno ahí así ha quedado la roca después de haberle pasado la máquina de disco ahora que va ¿qué ocurre ahora? ahora viene la segunda parte porque nosotros estáis diciendo que se nota mucho las marcas del disco y bueno pues ahora viene la segunda parte que es donde vamos a vamos a a simular y darle y darle textura darle la textura de roca ¿eh? matando las marcas del disco ¿eh? vamos a matar no con un tiro pero las vamos a matar vamos a matar todas las marcas del disco las vamos a matar todas y vamos a darle textura de piedra ¿eh? para que parezca un poco más natural no haya no haya corte claro el corte del disco ¿eh? se nota un poquito pues artificial ¿eh? pero al ser una piedra natural pues vamos ahora y aquí tengo yo las herramientas adecuadas y vamos a a matar ahora como he dicho esta es la segunda parte vamos a darle textura de la textura de roca ¿eh? metiendo y picando piedra picada matamos todos los cantos que haya que haya puede dejar la la máquina la máquina ¿listo? ¿eh? y le damos pues textura le damos textura de piedra un poquito más tenera las cavidades que hemos hecho muchas cavidades con la máquina para ya tener marcado más o menos donde vamos a hacer una una cavidad un poquito más grande más pequeña pues ahora las profundizamos más y las hacemos todo lo eso que queramos así que tendrá varias muchas 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 poquedades de la piedra donde parezca una piedra más natural que parezca quizás eso de la naturaleza y no haya las marcas de las marcas del disco ¿eh? ahora tenemos que quitar todas las marcas del disco bueno aquí hay como podéis ver es un trabajito un poquito es complicado ¿no? esto se hace que ya lo haremos más adelante lo vamos a hacer vamos a hacer lo tengo que hacer esto he dicho tengo que hacer los puestos tengo que hacer piezo de 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 en y con la gente que se ve un poquito mejor un poquito más lejos pero se verá mejor es hacer tiextos de estos muy bajitos planos y grandes más grandes para hacer paisajes pero lo haremos esto claro esto y haremos paisajes nuevos lo haremos con para poner incluso bonsai de los que tengo algunos grandes que están metidos en tiextos muy profundos porque se están cultivando están los tías haciendo fuerte a todos pero lo voy a pasar a tiextos más llanos y vamos a hacer peces de pengin de una de pengin porque lo has visto usted es precioso es precioso lo vamos a hacer con bueno ya hicimos el primer bosque hicimos hace ya tres años ya se hizo ya con julio letano julio letano o bien lo hacemos con corso lo he visto de corso como lo hacen de corso de corso porespan de porespan porespan unas rocas preciosas entonces no hay peso y así lo haremos los paisajes pero claro también tiene que tener alguna roca natural así muy bonita bien agnarrándola bien y dándole una textura más o menos bonita pues tener una roca esto es preciosa una roca natural ahora que pesa claro pues lo haremos ya estos paisajes y lo haremos con como he dicho con con eso con por spank por julio letano para quitar mucho peso hacemos una roca pero simulando una roca roca reales que se vea una roca real no se vea por julio letano esto como ya he dicho mira esta es la segunda parte yo no se en cuantas partes bueno no voy a hacer muchas partes porque si no voy a aburrir porque esto es muy aburrido ahora ya estáis viendo estoy otra vez con esto un día de frío aquí criminal hoy mira ayer dijeron que hoy va a hacer más frío pues mentira hace mucho menos ni la mitad ni la mitad del frío que hizo ayer y estaba diciendo que claro esto si yo me pongo aquí ahora hasta que yo termine este trabajo esto pues esto sería un aburrimiento por supuesto está claro esto no lo vería esto no lo vería ni yo porque siempre pum 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 durante media hora no ahora eso es es un crimen bueno claro un crimen contra la humanidad eh o bien es un atentado es un atentado hacia mis seguidores por tanto claro lo que voy a hacer ahora para hacer ya bueno explicado lo que voy a hacer esta segunda parte ya os vais haciendo una idea más o menos voy haciendo una idea y ahora voy a coger una herramienta que tengo aquí con a ver eh tengo aquí una con una esto es una broca de vidria de vidria de cortar cristal ¿ven? y esto esto es de vidria esto es de vidria es una broca de vidria ¿ven? bueno esto para quitar la piedra para hacerle las picaduras y darle textura es estupendo porque además esto no dura para toda la vida no se lo rompe y ahora después de haber quitado todas las rebadas tengo que es que tirar si pico la piedra no puedo moverla digo la mesa si pico la mesa no puedo luego y necesito estar quitándola siempre moviéndola con esto con esto así le damos ¿ven? así le picamos una vez quitado ya el resto pues le hacemos un picado a la piedra y se llamará piedra picada ¿ven? y así vamos a tallar toda la piedra pues esto es tallar claro y vamos a tallar así como queramos como más nos guste y vamos a ir dándole textura de textura de piedra ¿ven? textura de piedra que rompa que salte el trocito de piedra y entonces queda la textura de la piedra queda fabulosa así que bueno que si es que para que no sea aburrido pues corto aquí corto ahora me voy a dedicar a a picarla toda y formarla ¿eh? formarla tallarla de todas ¿eh? y luego haremos otra parte donde vamos a empezar a plantar pues plantas las plantitas ¿eh? vamos a plantar verde por todas las bancadas estas que hemos dejado aquí y y las plantitas que vamos a poner pequeñitas así que por tanto de momento ahora ya lo vamos a secar así ahora para no aburrir mucho ya habéis visto el pum 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 no vamos a estar ahí toda la mañana haciendo pum 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 y los otros mirando pum 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 entonces la idea es que esta este la segunda parte voy a adelantarlo un poco y cuando ya lo tenga un poco más adelantado pues haré otra parte que será la tercera para que veáis la evolución de cómo va prosperando el paisaje rocozo paisaje rocozo con pinos piñoneros y otras hierbas a mí muchas gracias un abrazo muy fuerte hasta el próximo que será muy pronto pero la piedra que está quedando preciosa